Que detallazo Vamos a mensajear con la muerte Un acol set de chinos que en el retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del bar En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuajo perfil es a balonesa le extraña Y ese buen nunca se le olvida Delico ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Y con el corridón del ángel azul Como el de aquellos botones Que pa' la fin y quedan seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfil es a balonesa le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, así es esto Regreso del tipo que a todo el mundo le escuchan El campeón, el que viene aquí a rimar yo Me preguntaron dónde carajo allí está O el guardado, el hombre internacional que había trepado En donde el grado era mío Tito mira que lo dejo encendido Agarre mi micrófono pa' poder grabar ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar yao Yo soy un convertible Te confundo con lo que escribe Un cabrón que está fumándose un flon a veinticinco Dos mil millas por hora en el aire Pasando cualquier toda hora Esto es el Puerto Rico en JC Le meto so fucking crazy Y todo el mundo me escuchan a mí Desde Coupe y hasta Hawaii Yo llegado y dicen Mira aquí ya llegó Se lo hacía Oh my God Family Reunion Part 2 Pa' mis people Yo esto es The Sequel Family Reunion Part 2 Pa' mis people Una vez más El que es bomba Venga explota Hiroshima Una bomba